Cómo quieres que te quieran, cómo quieres si no estás aquí Cómo quieres que te quieran si no te vas a mí Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Cómo quieres que te quieran si no te tengo aquí Cómo quieres que te quieran tan lejos ya de mí Cómo quieres que te quieran si no te vas a mí Cómo quieres que te quieran si sé que te perdí Cómo quieres que te quieran si no te vas a mí Solo haré que el viento me lleve a donde estás Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer Yo viviré cantando a las estrellas Yo viviré cantando a las estrellas ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te besas a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Y en mi corazón me grita, me aprisiona sin querer cantar Yo viviré cantando las estrellas por el día que... Yo, yo soñaré que la vida me entrega lo que tú darías ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera si no te besas a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¡Gracias!